Hola, pues este servidor de ustedes tiene una gran afición por la guitarra que la tomé desde que estaba joven, desde que era adolescente. Pero llegó un momento en mi vida en que pensé ya no puedo evolucionar más con este instrumento si no aprendo a tocar por nota. Y compré algunas partituras de música y algo me acordaba yo de la lectura del pentagrama que aprendí en primaria, que nos enseñaban en primaria. Entonces pues así empecé poco a poco a interpretar los pentagramas y tocar la guitarra por nota. Todo lo que no me hallaba era con los tiempos, no se me daban definitivamente. Pero por casualidad una persona me vio con mis partituras, se acercó a mí y me dijo, oye, veo que tienes partituras de guitarra y yo quiero aprender a tocar la guitarra. Le dije yo, mi problema es poder leer las notas y sobre todo el tiempo. Entonces él me dijo, yo te enseño a leer la nota y los tiempos porque yo toco el piano por nota y tú me enseñas cómo pulsar la guitarra. Y entonces así empezamos a reunirnos, era este amigo, se llamaba Jean-Louis Yeh y pertenecía a la Alianza Francesa en Chihuahua. Y nos reuníamos unas dos veces por semana y al poco tiempo me dijo que otra persona se nos quería unir porque también quería aprender guitarra por nota. Pues claro que yo acepté y cuando llegó esta persona en realidad me asombró. Me asombró la forma como tocaba la guitarra, sus dedos parecían abejas sobre el diapasón de la guitarra y los dedos de la mano derecha eran firmes cuando tocaban cada una de las cuerdas, pero de una forma impresionante. Pero además lo que más me impresionó era su trato sencillo y amable a pesar de ser un virtuoso para la guitarra definitivamente. Con el tiempo este amigo de la Alianza Francesa Jean-Louis tuvo que irse de la ciudad y se desbarató el grupo. Después vino a mi ciudad natal, a Chihuahua, un concertista argentino de guitarra clásica, Manuel López Ramos. Yo fui a escucharlo y la verdad es que me asombré lo que oí. Tocó una pieza que se llama Recuerdos de Alhambra de Francisco Tárrega que yo había tratado de sacarla en la guitarra y definitivamente no podía con los tiempos. Pero cuando oí al artista López Ramos interpretarla comprendí por qué no podía con los tiempos. Yo me faltaba muchísimo. Cuando escuchaba a aquel hombre parecía que estaba oyendo dos guitarras. Es algo muy bonito esa pieza. Les recomiendo que la oigan. Pues bien, me comentaron que aquel amigo que se había unido con nosotros, aquel virtuoso de la guitarra, pues lo había escuchado Manuel López Ramos tocar la guitarra y le había invitado a que se fuera con él al conservatorio en Buenos Aires. No sé si esto sea cierto, pero lo que sí es verdad es que el amigo aquel se volvió concertista de guitarra. Tocaba la guitarra de una forma maravillosa y llegó a tocar también para diversos artistas mexicanos acompañándolos debido a su gran virtud para tocar la guitarra. Sin embargo, a mí me daba lástima porque en Chihuahua no se le reconocían méritos a esta persona. Pues bien, esta historia se las contaré, terminaré de contarlas la semana que entra. Mientras tanto, los invito a que lean mis columnas en www.oscarmullercrill.com y también en el periódico Vívelo Hoy de la ciudad de Chihuahua. También pueden escuchar mis participaciones todos los lunes a las 9.40 horas centro de Estados Unidos en Radio Clareta América que pueden sintonizar a través de internet. Agradezco su atención por esta intervención y nos vemos la semana que entra para terminar con la historia de este hombre virtuoso de la guitarra. Gracias.